¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de preguntas y respuestas. Como siempre recordarles que estaré respondiendo a las preguntas que no sean repetitivas, ya que como entenderán hay algunas que siempre aparecen en los comentarios y que ya he respondido en algún otro PIR. También solo estaré respondiendo una pregunta por brochacho. Ahora sí, con todas las reglas puestas en la mesa, empecemos con el video. La primera pregunta es de Tranduil90. Buenas, Anshie. Mi pregunta es si en caso liberamos a Caelzas y por esta reviva. ¿Crees que va a querer recuperar el trono de Luna Argenta? ¿Y qué le diría Lord de Marceron? Pues mi bro, creo que aquí ha habido más bien una confusión con la idea de que vamos a liberar a Caelzas. Actualmente este ya es miembro del pacto o curia de los Ventyr. Y como hemos podido ver en su modelo de juego, este ya pues ha sido ascendido o aceptado por la agrupación. Solo es cuando ya son parte de este que adoptan pues las diferentes armaduras o características clásicas de cada una de las curias. El rescate, más que nada, hace alusión a la idea de que él va a ser prisionero del enemigo principal de la zona de Reventred. Más no liberarlo pues de la muerte como tal. La siguiente pregunta es de Will. Danche, ¿tú crees que Blizzard haga un homenaje a las personas que fallecieron mientras cumplían su trabajo, médicos, policías y demás, tras la actual pandemia en Shaulance? Saludos desde Jujuy, Argentina. Y un saludo mi brochacho y creo la verdad podría ser posible. Lo único es que puede que esto demore ya que será cuestión pues de agregarlo en algún parche más adelante o en algún contenido que no esté actualmente dentro del alfa del juego. Por otro lado, podría ser agregado tal vez alguna especie de reconocimiento como tal en la próxima expansión. A veces los desarrolladores se demoran con este tipo de cosas, pero no dudo que querrán mostrar su simpatía con tantos héroes, tantos adalíes de la vida real que están luchando por nosotros la batalla más importante de hoy en día. La siguiente pregunta es de Panda. ¿Crees que Azeroth nazca corrupta y sea un boss de Reito Panda? ¿O piensas que aparecerá sin corrupción alguna? Pues es una gran posibilidad mi bro, la idea pues que esta ya está corrompida y que tengamos que purificarla de las influencias del vacío. Puede que como dices tengamos que luchar contra ella en alguna banda, pero nada está dicho todavía. Puede que los desarrolladores se vayan por una historia parecida o también por una historia totalmente diferente. Tal vez una en la cual ni siquiera nazca y que de alguna especie se sacrifique, sacrifique la idea de volverse un titán y simplemente permanezca como el corazón o alma de Azeroth. Creo que Azeroth ha demostrado varias veces que tiene hasta cierta preocupación por las criaturas que lo habitan y a su vez busca, como por ejemplo a través de Magni, la ayuda de estos. No sabemos que pasará exactamente cuando esta despierte o salga del cascarón, pero creo que es posible que no destruya el planeta como tal. Al menos vimos eso con el planeta de Argus. Si, de hecho Argus estaba corrompido y la legión ya lo había destrozado, pero el planeta no sufrió cambio alguno, al menos no después del nacimiento de Argus. Este no fue el que lo destruyó. Así que todavía veremos que pasará con Azeroth. La siguiente pregunta es de Nigro Mante. Buenas Hanshe, ¿crees que continuará el linaje Rin? Y claro que sí mi bro, no hay motivo alguno para pensar lo contrario. Creo yo Anduin tiene todo el potencial para ser el mejor rey de Ventormenta y encontrar una pareja indicada que lo motive y lo impulse. ¿Quién podría ser esta pareja? Pues muchos hablan de Taelia for Dragon, que creo yo podría tener mucho potencial al ser hija de Bolvar. Alguien a quien el mismo Anduin admira mucho y hasta ve como ya un padre. Y si no es ella, pues quizás hasta la hija de Gen Kringris. Tael Kringris, una líder sumamente fuerte, pero que también está en este proceso de aprendizaje. Se podría hasta crear una historia con Gen tal vez muriendo o alejándose de todo esto y que Tael se vea obligada a liderar a los Gilneanos. Y tendríamos la posibilidad pues de tener a un Anduin apoyándola en todo sentido, ya que como hemos visto pues Gen ha hecho exactamente lo mismo por el mismo Anduin. Y no creo que sea una deuda que se pueda pagar simplemente con un gracias. Anduin estará ligado de cierta manera a la familia de Gen para siempre. Y Tess es potencialmente también una candidata a volverse reina de Ventormenta. La siguiente pregunta es de Cether. ¿Crees que Blizzard podría expandir más el lore con el tema de Lune incluyendo a su supuesto hermano Anshie? Ya que a Lune le atribuyen el nombre de Musha y los consideran entidades más que representaciones. Pues mi bro la idea de Lune si o si se va a expandir más en Shaolans. Ya que sabemos pues tendrá participación en el arco en la historia de Tirande en la zona de Ardenwell. Por otro lado Anshie creo yo es algo diferente. Si bien Musha según los Tauren es la luna más grande de Azeroth, Anshie por otro lado es el Sol mismo. Este trabaja de manera diferente y hasta se piensa que los Tauren no necesariamente reciben la bendición del mismo Sol. Sino que más bien de la Luz a través de esta creencia de los Tauren que han percibido estas energías pero la han llamado con otro nombre. Pero aún así la fe que le tienen es suficiente para que se les bendiga con sus poderes. El mismo Anduin Wryne fue una de las personas que se dio cuenta de este comportamiento. Y creo yo simplemente es una manera diferente de trabajar de la misma Luz. Por otro lado podría ser como tú dices que Anshie sea otra entidad que también posea poderes. Después de todo no solo los Tauren han adorado o recibido poderes del Sol. Están también los Elfos de Sangre, los Pandaren con sus historias super geniales sobre como antes existían 5 soles. Y que un Pandaren tuvo que destruir 4 para que el mundo no sea consumido por las llamas. También tenemos algunos Tolbeer que poseen algunos portadores de poderes cósmicos. Así que creo yo todavía estaremos explorando todas estas cosas en la nueva expansión. Ya que como sabrán se nos ha prometido que estaremos aprendiendo más del orden cósmico que existe en la gran oscuridad. La siguiente pregunta es de Naringola. ¿Qué crees que pasará con los Naga a futuro? ¿Serán aliados, enemigos o neutrales? Creo mi bro hay una posibilidad de tener Nagas amigables por parte de los Illidari. Ya que sabemos hay una agrupación de estos que seguían a Lady Bash y a su vez pues le eran fieles a Illidan. Y siguen trabajando actualmente con los Illidari. Por otro lado están las Nagas de Azshara. Y estas creo yo jamás serán amistosas con nosotros. A menos que a la misma Azshara le convenga hacerlo. Habiendo dicho esto, descifrar qué querrá hacer a Shara a futuro es como lanzar un dardo a ciegas. Es sumamente impredecible y creo ahora mismo simplemente abandonará el escenario principal y planeará algo nuevo para el futuro. Sus ansias de gobernar y de ser reconocidas creo que harán que vuelva pronto a la historia. La siguiente pregunta es de Ángel Gabriel Fuentes Landa. Tanto los jugadores nuevos como los veteranos podrán subir sus personajes en alguna otra expansión. Como Legión, Wrath of the Lich King, Cataclismo. Porque yo empecé desde Legión con mi Pandaren Monge y me terminé la campaña de Battle for Azeroth. Pero acaso podré enviar a algún otro personaje de nivel 10 para que suba de nivel en otra expansión. O a fuerzas tengo que hacer Battle for Azeroth. Y mi bro el nuevo sistema de leveleo funciona de la siguiente manera. Si ya tienes un personaje en tu cuenta, si ya has jugado en alguna otra expansión, podrás subir de nivel en cualquier zona que quieras a partir de nivel 10. Pero para los jugadores que son totalmente nuevos, que se crean un personaje por primera vez. Estos serán obligados a hacer la campaña de la nueva zona de la isla esta creada en Shadowlands. Aquí estarán hasta el nivel 10 y aprenderán pues todo lo básico sobre el juego de WoW. Y después serán enviados a Battle for Azeroth a subir de nivel hasta el nivel 50. A partir de ahí empezarán pues la expansión de Shadowlands. Los demás podremos elegir en qué zona levelear. Y se ha prometido pues que no importa qué expansión elijas, podrás subir hasta el nivel 50 en cualquiera. Permitiendo pues que completemos toda la historia de esa expansión. Y no nos quedemos sin misiones o a pocos niveles de llegar al nivel deseado para ir a la actual expansión. La siguiente pregunta es de Leonardo Tai. Si Blizzard decidiera introducir un NPC llamado Danche, ¿cómo te gustaría ser recordado? Saludos bro chacho. Creo que esto fue algo que se me planteó por otro bro hace mucho tiempo atrás. Pero la respuesta ha cambiado un poco. Actualmente me encantaría ver algo así. Y si tuviera el honor de ser inmortalizado dentro del juego. Pues me gustaría ser un personaje que pueda dar misiones. O tenga o sea parte de alguna cadena de misiones. Y que cuando vengan a mi por una misión. Les diga algo como que, ah si si aquí está tu misión. Pero sabías que existen más de 10 tribus diferentes de fútbol. O cosas por el estilo. Decir cada vez un dato o hecho fascinante diferente del juego. Y compartir un poco mi pasión por su historia. Ese creo yo mi bro sería la mejor forma en la que quisiera ser recordado. La siguiente pregunta es de Crispy. ¿Qué tan a futuro ves el hecho de que podamos adentrarnos al vacío? Y combatir a los señores del vacío. Pues hasta te amo Danche. Me encanta tu video. Saludos de Chile. Un saludo mi bro chacho. Puede que esta idea mi bro tarde un poco. Sabemos pues la idea de ir a enfrentarnos a los señores del vacío. Sería un poco como final del juego. Pero aún así nada nos asegura que ellos sean realmente los enemigos a vencer dentro de todo el universo de WoW. Si bien son enemigos que de hecho tendremos que enfrentar en algún momento. Creo yo ahora mismo la historia anda moviéndose hacia la idea de que todavía no sabemos nada. De cómo funciona realmente el universo. Así que creo tal cual nos sorprendieron con un Nesod y Naya Lotha en Battle for Azeroth. Podrían sorprendernos en alguna próxima expansión con los señores del vacío. Y que no signifique pues necesariamente que completaremos o terminaremos la historia de Warcraft. Así que diría que falta todavía pero no tanto como creemos. La siguiente pregunta es de cubatntsd. Hola Anche, saludos desde Cuba. Mi pregunta es... Si la legión ardiente tendrá alguna influencia en Shaolands. Ya que nos iremos a Shaolands y nuestro mundo quedará descuidado. Y la legión podría aprovechar esta oportunidad. Creo mi bro más que la legión. Quienes actualmente no poseen mucha fuerza. Debido a que Sargeras pues está encarcelado con los demás titanes. Otras fuerzas si podrían aprovechar esta ausencia de los héroes más grandes. Una idea que nació fue la misma Luz. Que podría empezar pues a hacer sus movimientos. Sabemos que Irel tiene una determinación fuerte en convertir a todos en seguidores de la Luz. Y creo yo más de uno estaría dispuesto a ayudarla en Azeroth. Teniendo fanáticos de la Luz como la Cruzada Escarlata. O simples seguidores de la misma que realmente crean en este mensaje. Se podrían mezclar buenos y malos. Todos cegados por la promesa de un mundo en paz. Una paz que llega con obediencia y sin una verdadera libertad. Y la siguiente y última pregunta es de Byron Benzabega. ¿Quién quisieras que se vuelva principal y significativo en Shaolands? Soy corazón del Rat of the Lich King y quisiera ver a Arthas. Pues mi bro de que vas a ver a Arthas hay una gran posibilidad de que eso pase. Ahora otra cosa totalmente diferente es que Arthas sea protagonista y pieza clave de toda la expansión. Que claro está, no lo es. Los desarrolladores ya hablaron de este tema y le quieren dar una historia que tenga sentido a su personaje. Como para volverlo a introducir a la historia misma. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás cuando lo veamos empecemos a entender recién que todavía pues este está presente en la historia. Que no ha desaparecido por completo. Pero que sin embargo todavía faltan cosas para ir desenmarañando su historia como tal. Para ir conociendo qué le pasó realmente y cómo es que está así. El protagonista claro de la historia de Shaolands será el mismo Volvar for Dragon. Sabemos que la historia está siendo llevada por su parte y será el Katgar de Legión. El Magni de Battle for Azeroth y ahora el principal en Shaolands. Veremos mucho desarrollo por parte de este personaje y la verdad no podría pedir más. Creo yo Fort Dragon fue un personaje de la alianza que lamentablemente no se hizo tan conocido por muchos. Al menos no hasta volverse el rey ex anime. Ahora tendremos una oportunidad de verlo de cerca y ver hacia dónde se dirigirá su personaje. Así que él mismo es mi elección mi brochacho. El mismo Volvar for Dragon. Y bueno bros eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video y como siempre no se preocupen si no leí alguna de sus preguntas. Habrán más PIR y en algunas lo responderé. También otra cosa es que quizás ya respondí la pregunta que me están haciendo. Así que les recomendaría pasearse por anteriores videos de PIR y quizás encuentren la respuesta que tanto están buscando. Ahora sí mis brochachos me despido y sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.